Hola amigos de Estrellas Tuf, en este video vamos a ver como algunas de las actrices más hermosas han cambiado en la actualidad. Sabremos sus nombres, edades, también algo más sobre sus vidas y compararemos el aspecto de estas actrices en los 80s y 90s y como lucen ahora en 2024. No olvides darle like y suscribirte al canal y de esa forma seguir viendo más videos como este. Así lucen en la actualidad estas hermosas actrices. Miley Cyrus, es una cantante, compositora, productora, discográfica y actriz estadounidense. Alcanzó fama internacional con 13 años al protagonizar la comedia musical de Disney Channel Hannah Montana. Hoy en día tiene 31 años de edad. En 2012 se comprometió con Liam Hemsworth, pero en 2013 terminaron su relación. Kristen Stewart, es una actriz estadounidense. A los 12 años llamó la atención con su aparición en La Habitación del Pánico y alcanzó el estrellato mundial con Crepúsculo, interpretando a Bella Swan. Hoy en día tiene 33 años de edad y fue la actriz mejor pagada en el 2012 con una ganancia estimada de 28.5 millones de dólares. Brooke Shields, es una actriz de cine, televisión y teatro, modelo y escritor estadounidense. Obtuvo elogios de la crítica a los 12 años por su papel principal en la película Pretty Baby. Más adelante participó en The Blue Lagoon y Endless Love. Hoy en día tiene 58 años de edad. Está casada y tiene dos hijas, Greer Hammond Henchy y Rowan Francis Hammond. Christina Applegate, es una actriz estadounidense, principalmente reconocida por su papel como Kelly Bundy en la serie de televisión Casada con Hijos. Hoy en día tiene 52 años de edad y el 10 de agosto de 2021 anunció en sus redes sociales que padece una fuerte esclerosis múltiple, habiendo iniciado su tratamiento para poder realizar una vida normal. Michelle Pfeiffer, es una actriz estadounidense. Interpretó a Elvira Hancock en Scarface y obtuvo más reconocimiento con actuaciones en La Dama Halcón, Casada con la Mafia y Traición al Amanecer. Hoy en día tiene 65 años de edad. Y en 2001, el cirujano plástico Stephen Earp Marquard declaró a Pfeiffer el rostro más bello de Hollywood. Boo Derek, es una actriz de cine y exmodelo estadounidense. Aparece en las películas Orca, La ballena asesina, Diez, Tarzán, El hombre mono y muchas más. Hoy en día tiene 67 años de edad. Y vive en un rancho en el Valle de Santa Inés en California, Estados Unidos, junto a sus dos hijos. Elizabeth Shue, es una actriz de cine y televisión estadounidense. Ha sido candidata a muchos premios. Es más conocida por sus intervenciones en películas y series como Karate Kid, Cocktail, Volver al Futuro, Parte 1 y 2 y The Voice. Hoy en día tiene 60 años de edad. Tiene tres hijos y está casada con el director Davis Guggenheim. Kim Basinger, es una actriz, productora y modelo estadounidense. Participó en más de 30 películas, entre las que se encuentran éxitos de taquilla como Nunca Digas Nunca Jamás, Nueve Semanas y Media y Batman. Hoy en día tiene 70 años de edad y es activista por los derechos de los animales. Una de sus frases más conocidas al respecto es, si pudieras sentir o ver el sufrimiento, no lo pensarías dos veces. Devuelve la vida, no comas carne. Samantha Fox es una cantante, actriz y modelo británica que obtuvo gran fama a nivel mundial a finales de los años 1980. Participó en varias películas como Charles in Church, El Partido, The Club y otras más. Hoy en día tiene 57 años de edad y en mayo de 2010 regresó al mercado musical al editar un sencillo cover de la canción Call Me del grupo Blandy. Cheryl Ladd es una actriz, cantante y escritora estadounidense. Alcanzó la verdadera popularidad al reemplazar a Farrah Fawzer en la famosa serie policiaca Los Ángeles de Charlie, dando vida a Chris Monroe. Hoy en día tiene 72 años de edad. Tiene una hija y está casada desde 1981 con Brian Russell, un productor discográfico escocés. Jacqueline Smith es una actriz de cine y televisión estadounidense, mayormente conocida por su papel de Kelly Garrett en la serie de televisión Los Ángeles de Charlie. Hoy en día tiene 78 años de edad. Está casada con Brad Allen y tiene dos hijos, Spencer Margaret Richman y Gaston Richman. Lisa Bonnet es una actriz estadounidense que se hizo conocida a partir de su papel en la serie The Cosby Show. Aunque ya había trabajado como actriz desde los 11 años, participó también en Enemigo Público. Hoy en día tiene 56 años de edad y tiene tres hijos, Sui Kravitz, Lola Momoa, Nakoa Momoa. Catherine Turner es una actriz y directora estadounidense de teatro, cine y televisión. Debutó con éxito en el cine con Fuego en el Cuerpo de 1981 y en los años siguientes protagonizó un genio con dos cerebros, el honor de los Prissy y muchas más. Hoy en día tiene 69 años de edad y tiene un hijo llamado Rachel Weiss. Liv Tyler es una actriz de cine y modelo estadounidense, famosa principalmente por protagonizar la película Belleza Robada y por su papel como la doncella Elfa Arwen del Señor de los Anillos. Hoy en día tiene 46 años de edad y es activista del UNICEF. Fue nombrada embajadora de Buena Voluntad de los Estados Unidos en 2003. Jennifer Beals es una actriz estadounidense, conocida por su papel como Alex Owens en la película Flashdance, película que le dio salto a la fama. Hoy en día tiene 60 años de edad y se casó con Kim Dixon, un empresario canadiense, en 1998, con quien tiene una hija nacida en 2005. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte.